Cuando Bitcoin se queda tan tranquilo, es difícil saber si deberíamos comprar, vender o simplemente esperar. Y yo creo que la respuesta a esta duda depende de cuánta información tenga disponible para la toma de decisiones. Y mi propósito en este video será aportar algunos datos que son muy interesantes, en especial por lo que está ocurriendo con Bitcoin y también con el dólar, y que te ayuden a sumar a ese análisis global. Me serviré de datos económicos y también de algunos indicadores estadísticos para llegar a algunas conclusiones. Dicho esto, recordarán ustedes que estuvimos hablando que los primeros 20 días de este mes serían de gran importancia para todos los mercados. No solo se están presentando datos del PMI y del SMI, también tenemos esa decisión del 13 de septiembre sobre la liquidación masiva de las criptomonedas de FTX. En torno al 15, datos de inflación de Estados Unidos. En torno al 20, decisión de política monetaria sobre los tipos de interés. Así que imagínate lo interesante que van a estar estos 20 días. Y esto lo aplicamos al comportamiento que están teniendo tanto Bitcoin como el dólar. Pero antes de entrar en este punto, necesitamos saber sobre la correlación de los mercados. Esto es algo que ha existido toda la vida y que mucha gente no lo acepta ni lo reconoce, pero es importante tenerlo en cuenta cada vez que vas a hacer un análisis. La correlación de mercado se refiere a que cuando un mercado tiene un comportamiento, habrán otros que le sigan en la misma dirección y habrán otros que hagan todo lo contrario. Por ejemplo, si estuvieras operando euro dólar y el euro dólar tiende a subir muchísimo de precio, significa que el euro se está fortaleciendo bastante. A lo mejor están subiendo tipos de interés o la zona euro tiene un buen desempeño económico. Por lo tanto, la demanda de euro se ha incrementado y tú verías la gráfica del euro dólar subir mucho. Pero ¿qué pasaría con la gráfica de la libra esterlina con el euro? Esta probablemente iría a la baja porque en la paridad, ahora como el euro es más caro, ocuparía pagar menos euros por comprar una libra esterlina. Por lo tanto, tendrías dos mercados en el mundo de las divisas, uno subiendo mucho que sería el euro dólar y el otro bajando que sería la libra esterlina con el euro. Entender este tipo de cosas es importante cuando alguien busca hacer coberturas o saber cuál es el timing para posicionarse en uno u otro mercado. Esto aplica también, y lo hemos visto durante todo el 2022, por ejemplo, en Bitcoin con el dólar. En la medida que el dólar se iba fortaleciendo mucho, tú viste cómo iban esas subidas de tipo de interés y todo mundo iba vendiendo su Bitcoin y como que se iba pasando la moneda estable al dólar. Y veías grandes caídas en BTC, pero un dólar que se iba fortaleciendo mucho. Y también ha ocurrido lo contrario en los mercados. Por ejemplo, durante la pandemia, el valor del dólar bajó muchísimo debido a los tipos de interés tan bajos y tanto Bitcoin como las acciones hicieron tremendos rallies y grandes subidas. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como correlación de mercados. Aquí te estoy poniendo un ejemplo dual, solo sobre dos activos, pero aquí puedes involucrar a otra gran cantidad de activos en el mercado que se estarán moviendo constantemente. Partiendo de esto, ocupamos identificar el valor de cada uno de estos protagonistas. Por ejemplo, metámonos en el DXY en primer lugar. El DXY es el índice que mide el valor del dólar en contraste con otras divisas. ¿Cuáles son esas divisas? Meteríamos al euro, al yen japonés, a la libra esterlina, dólar canadiense, franco suizo, corona sueca, corona noruega y creo que también la corona danesa, si no me equivoco. Entonces se hace una ponderación y con base a ello se entiende si el dólar está siendo más apreciado y si está subiendo o no de valor con base a estas otras economías. Por lo tanto, cuando el DXY cotiza por encima de los 100 puntos, se interpreta de que el dólar está ganando mucha fortaleza y fíjate que actualmente está en 104. Pero para darle un entendimiento mayor, debemos saber lo que ocurrió aquí en septiembre del 2022. El DXY cotizaba en 114. Estos niveles no los habíamos visto desde el 2004 y esto permitió de que tanto criptomonedas como acciones también cayeran muchísimo porque el valor del dólar había sido demasiado alto. Pero a partir de septiembre del 2022, tú puedes ver cómo el DXY empezó a tener una caída súper importante que incluso lo llevó a cotizar recientemente por debajo de los 100 puntos. Hablamos en 99. Y eso que la Fed ni siquiera había empezado a recortar tipos de interés. Pero es que desde septiembre del 2022 se especulaba con eso, con que la Fed estaría recortando tipos de interés, que la economía estadounidense estaría mucho más débil, etc. Y claro, se empezaron a descontar esos temores. Pero fíjate que nada de eso ha sido algo que podamos comprobar hasta ahora. El PIB salió en 2,1% en la última lectura, superando la expectativa y siempre con un crecimiento. Y los tipos de interés no se han recortado. Así que en este panorama, el DXY empieza a ganar fortaleza. Y es cuando hemos visto algún retroceso en acciones y también en BTC. Entonces, si te fijas viendo esta gráfica, el DXY está a punto de volver a tocar esta zona de 105.64. Esta será una zona bastante clave para el DXY. Y antes de discutir por qué es clave, pasemos a ver el comportamiento de Bitcoin. Fíjate Bitcoin. Esta zona de 25 mil dólares ha sido una zona importante y defendida por lo menos desde agosto del año 2022. Vimos aquí una resistencia importante. También se repitió dicha resistencia en febrero de 2023. Y esto sirvió como un soporte en junio del 2023. Nos da a entender que la zona de 24 mil 500, 25 mil dólares será muy bien defendida y que será difícil que se pueda perder. Pero acá es donde llegamos a las fechas importantes. Decía al inicio del video que este mes se nos pone muy fuerte. Primero con lo del 13 de septiembre. Vamos, ahí ya tú marcas un punto de referencia que si FTX empezará a vender monedas de forma importante, el mercado puede empezar a descontar temores desde ahí. Luego, si los datos de inflación llegan a aparecer demasiado fuertes e incluso llegan a tener más rebotes, la gente puede sentir de que el dólar se va a seguir fortaleciendo y puede vender sus posesiones en Bitcoin y otros activos de renta variable. Y si esto lo acompañas con una reunión del 20 de septiembre donde se afirme que la política monetaria seguirá subiendo los tipos de interés de aquí a finales del 2023 e incluso en el 2024, se pueden formar todos los elementos para que ocurra lo siguiente. Que Bitcoin rete esta zona de 24 mil 500, 25 mil e incluso la pierda y que el DXY visite otra vez la zona de los 105 puntos e incluso la pueda romper. En este escenario, en un escenario de fortalecimiento total del dólar, en una recuperación y superación de la zona de 105 puntos, nosotros veríamos una caída muy poderosa en Bitcoin con bastante claridad y que bajo mi punto de vista tendría que apuntar a 19 mil 500 e incluso 20 mil dólares. Una zona donde Bitcoin ya rebotó en marzo del 2023 y que coincide justo con la media móvil de 200 periodos. Y hablando en ese sentido de las medias móviles, tú sabes que estas tienen una lectura y un seguimiento a nivel mundial, mucha gente le gusta operar según ellas y pues esta media móvil de 50 y 200 periodos está a punto de cruzarse a la baja en Bitcoin. Siempre y cuando Bitcoin tenga días negativos o que se venga una semana bastante negativa donde se pierda ese nivel, veríamos dicho cruce confirmado. La última vez que tuvimos el cruce fue en enero del 2022. En ese momento Bitcoin cayó un 23% después del cruce y luego se recuperó un 45%. Pero claro, después de ese rebote breve, tú te darás cuenta que la caída llevó a Bitcoin hasta los 15 mil dólares. Fue una caída brutal y desde entonces Bitcoin sufrió un cruce en febrero del 2023, pero ese cruce ya fue alcista. Así que de 20 mil dólares lo llevó a cotizar por encima de 30 mil. Y ahora por primera vez desde enero del 2022 estamos ante esa probabilidad de que este cruce a la baja se vuelva a cumplir en BTC y yo digo que se completa siempre y cuando se pierda esta zona de 24 mil 500. Y cuestión contraria está ocurriendo con el DXY ya que el DXY está a punto de realizar un cruce, pero este cruce sería al alza, es decir, lo contrario que está ocurriendo con BTC. Y si nos basamos, digamos, en el comportamiento histórico de estas medias, estas aportarían algo más al análisis, darían un punto más de referencia para confirmar de que nos puede esperar un mercado de sufrimiento, un mercado bajista, pero que a lo mejor también sea un mercado bastante breve en el que yo no tendría grandes expectativas de que dure un montón. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque se acaba de presentar otro de los datos económicos en los Estados Unidos. Estoy haciendo referencia al PMI de servicios. Fíjate que el dato fue de 50,5 y viene desde 52,3. El PMI de servicios es uno de los datos a los que Estados Unidos le ha dado más seguimiento. Y en la medida que la economía va, digamos, reduciéndose poco a poco, reduce también la expectativa de que los tipos de interés se puedan mantener altos por mucho más tiempo y que a lo mejor Powell comience con estos recortes a mediados del año 2024. Y cuando esos recortes vengan, pues tendremos un dólar más barato y vendrá también el repunte de las criptomonedas y de las acciones con mucha más fuerza. De forma que yo creo que por esto que nos rodea ahora mismo, no descarto un escenario que sea bajista, bastante fuerte, pero que a la vez dure un corto periodo de tiempo. Porque después Powell tendrá que tomar medidas en política monetaria y cuando el dólar empiece a perder ese valor, entonces ya veríamos un repunte verdadero. Así que las personas que están esperando un mercado bajista podemos decir que tienen puntos a favor para ver un mercado bajista, sea a finales de este 2023 o inicios del 2024. Pero al mismo tiempo, es compatible decir que ese mercado bajista no tendría por qué durar mucho más si la Fed está consiguiendo objetivos y sobre todo, si los indicadores económicos se van degradando de una forma acelerada. Estos datos no los tenemos ahorita, sino que los tenemos que ir viviendo mes a mes según se vayan presentando. Pero sí considero que lo más importante ya lo vivimos durante todo el 2022, el gran mercado bajista y ahora puede venir un golpetazo final, pero ese golpe no tendría que ser, como digo, tan tan prolongado como si lo que vivimos en el año 2022. Pero bueno, este es mi punto de vista con esta información disponible. Espero que al menos algunos datos te ayuden un poco a tu análisis global para la toma de decisiones y déjame por supuesto tu análisis. ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Crees que el dólar seguirá fortaleciéndose y hará que tanto criptomonedas como acciones bajen? ¿O crees que no va a pasar de ahí y que más bien daremos un giro y que las acciones y las criptos van a empezar a rebotar desde estos niveles? Estaré encantado de leerte y nos seguimos viendo el resto del día con más información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.